La punta de la caña debe quedar sobresaliente de la punta de plástico del instrumento, que es esta. La caña debe sobresalir un centímetro hacia arriba. Por eso se debe ajustar. Con estas tuerquitas nosotros abrimos y subimos la caña. Se giran hacia el lado izquierdo, hacia adentro. Mediante este mecanismo podemos ajustar la caña. Como ven, se puede apreciar, la caña está sobresaliendo el plástico, un centímetro aproximadamente. Así tiene que quedar. Y para usar la caña, nosotros tenemos que apretarla hacia el lado derecho, para que quede firme. Una vez hecho esto, mojamos la caña con saliva. Debemos tener la caña húmeda. O bien, mojar la caña en un vaso de agua. La caña en un vaso de agua.